Marion Reymers es una cronista deportiva. Por cierto, ayer fue el día del cronismo del cronista deportivo y no recibí nada, ¿eh? Ni una felicitación. ¡No lo dijiste! Esas cosas se tienen que avisar. Uno no amanece y dice... ¡Oye, ya no es el cronismo! ¡Oye, ya no es el cronismo! ¡Oye, ya! Pero bueno, regresemos. Marion Reymers. Viste que yo sí te enfaseo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tú muy bien, Fado. Tú muy bien. Yo no, ¿por qué no avisar? ¡Sí! Si tú no querías que te felicitáramos, tú querías chontajearnos hoy. Y aquí nos damos cuenta, estas dos mujeres. ¿Qué pasa? Marion Reymers, lo hemos platicado varias veces. Mujer exitosa, mujer que ha roto muchos paradigmas, sobre todo en el cronismo deportivo, normalmente, que siempre ha estado en el lado masculino. Ella ha roto camino y ha labrado un gran trabajo consiguiéndolo como mujer. Si a la gente no le gusta su estilo, eso es muy diferente. Justamente lo que estábamos platicando y lo que veíamos en tribuna hace unos momentos, constantemente le agreden de esa manera, constantemente le dicen muchas cosas. Una cosa es que te guste o no su estilo. Otra cosa es que pongas en duda la calidad de periodista que es, que lo ha conseguido. Le duela a quien le duela. ¿Por qué regatean? ¿Por qué somos así? Ay, no, no más porque es mujer ya tiene que llegar y por eso le están ponderando. Porque es buena, chingado. Es buena, es buena. Pero aquí viene lo sabroso. Entonces, como a muchos no les gusta su estilo, que eso, pues adelante. No les gusta su estilo, bien. Sí, la vean. Hay una cronista que se llama Majo González que la verdad es que ha irrumpido de manera muy fuerte desde antes del Mundial. La verdad, desde la Champions. Tiene un estilo muy agradable, es muy buena. A la gran mayoría le gusta Majo, por ejemplo. Y entonces, para el partido del Real Madrid contra el Liverpool, decidieron poner, por parte de TNT Sports, a Majo González y no poner a Marion Reyes. De ahí salió un chisme por parte de gente diciendo que por fin TNT estaba haciéndole caso a la afición, que estaban hartos, que no querían a Marion Reymers, que no les gustaba su estilo y que ponían a Majo González porque la gente lo había pedido. Y que Marion había puesto el grito en el sí. Y que, acto seguido, cuando Marion se entera que ponen a Majo, que llega y mienta a madres y dice no es posible, Majo es una tal por cual, yo sí soy la mera mera. Todo esto es puro chismerío. Entonces, TNT tiene que salir y Majo y también, por supuesto, Marion, la primera aludida, a decir, a ver, de entrada, número uno, yo recomendé a Majo para que ingresara. Dos, somos mujeres que nos apoyamos, dejen de tratar de ponernos en contra a una de la otra. ¿Y sí? Pues, la verdad es que, mira, yo no las conozco fuera de lo laboral. No puedo decir que yo soy su amigo. Su amigo. Ni el brother de Marion ni el de Majo. O sea, laboralmente las conozco, hemos platicado, nos seguimos y hasta ahí, muy amables las dos. Excelente. No sé si son amigas o no. Eso no lo sé decir. Yo a Marion sí la conozco como en una parte más personal, por ejemplo. Y pues, en alguna época me tocó verla convivir con sus compañeras en Fox, porque estaba en Fox. Sí. Y pues, eran buenas amigas y siempre buenas compañeras. Y en este, en vivo, Marion dice, a mí me preguntaron por alguien para TNT cuando se estaba formando este equipo. Y yo pensé en Majo. Y estoy harta de que tengan que poner a mujeres a competir. Si les gusta más el estilo de ella, que es narradora, qué bueno. Claro. Y si les gusta el mío, también qué bueno. Pero no somos competencia. Dejen de ponernos a competir. Ay, para todos. Y aquí está el comunicado. Lo estoy compartiendo en este momento. TNT a decir, no hay líos entre los conductores, no pasó ese problema que dicen que pasó porque le asignamos un partido. Y la final de la Champions, por ejemplo, le tocó a Marion. La va a hacer Marion. Y ahí van los fifas a enojarse como si... Bájenle el volumen. Aquí está el comunicado, tal cual. A los medios de comunicación y al público general. Tras la aparición de una columna en redes sociales en la que se señala que existe un conflicto al interior del equipo a partir de la designación de partidos para la transmisión de los octavos de final de la UEFA Champions League. Aclaramos que dichas declaraciones son totalmente falsas. El equipo de TNT Sports siempre se ha destacado por ser periodistas deportivos serios, objetivos y preparados que cumplen con su trabajo y brindan en todo momento lo mejor de sí para el público. Atentamente, TNT Sports. Entonces, obviamente lo han reproducido en sus redes sociales tanto Majo como Marion. Y como te digo, yo no sé si son amigas o no porque yo no tengo ese nivel personal con ninguna de las dos. A las dos las conozco laboralmente. Las dos son excelentes. Y las dos son muy buenas personas. Pero de ahí a saber si realmente hubiera... Pero lo que sí me queda claro es que las dos salen a decir esto no es cierto. Pero los rumores salieron de compañeros de ahí. Pues no, un columnista decidió decir por fin le hicieron caso a la gente que estaba harto de Marion y ponen a esto. Y entonces, bueno, salen a decir... Pero Marion, pobre. O sea, la verdad es que es depositaria de mucho odio de la gente. O sea, pone cualquier cosa. El país le hizo una investigación porque cada vez que hay un partido de la Champions y lo narra Marion, se hace trending topic. Con ofensas increíbles. Si no te gusta su estilo... Y lo que dice el país es que... Hay una investigación en donde han detectado que hay pues una granja de bots pagada por quién sabe quién para que cada vez que Marion tiene una transmisión caigan las ofensas. Y sí es sistemático. Y sí se puede ver cómo la ofenden y cómo hay las mismas cuentas, o sea, cuentas diferentes con el mismo texto. ¿Quién sabe qué está pasando? A algunos les gustará, a otros no. Marion dijo, pues yo me encuentro a la gente en la calle y muchos me tiran buena onda. Y saben que igual, yo no leo todos los comentarios negativos que me ponen. Los hacen muy bien. Pero los lee tal vez una hermana suya, una sobrina suya. Y ellas son las personas que ustedes tienen cerca. Yo, no. Mira, ese es el problema de Marion de ir abriendo camino. Esa es la realidad. Porque ella lo ha hecho. Además, siempre ha buscado, se agarran del hecho de que su preferencia es sexual, se agarran de que es mujer, se agarran de todo lo que pueden para ofenderla. Y que tiene una agenda feminista que hace enojar a muchos. Pues a mí me cae muy bien, Marion. Ven, Marion, ven acá. Entonces, siempre... La acabamos de marcar y nos dijo que estaba por subirse a un avión. Entonces, siempre la agreden. Y como te digo, si no te gusta su estilo, adelante. No es para todos. Ni el de ella, ni el de Cristian, ni el de Luis, ni el de Toño, ni el de Pedro, ni el de Gerra, ni el mío. O sea, no estamos para todos. No le vas a caer bien a todos, no les vas a gustar a todos. Pero de ahí a que empiecen a decirle todas las palabras que describen de una manera estúpida, que ofenden, que agreden, lo que vimos en tribuna, porque se lo escriben constantemente. Ahí sí ya están totalmente perdidos y equivocados. Y es lo que hacen. Entonces, pues muy lamentable eso. Qué chismazo. Híjole. Chismazo. Te dije que era chismazo. Sí salieron a decir como... Sí, qué chismazo. Sí salieron a decir ahora como... Ahora resulta que en deportes nos estamos convirtiendo en prensa amarilla. ¿De qué se trata? Sí salieron a decir... Marion lo puso y también por ahí Majo. Pues sí. Eso es lo que pasa. Ay, ay, ay. También... Gracias, Piqué. Gracias, Piqué. Gracias, Piqué. Bueno, rapidísimo, amarillito. Es que las mujeres facturamos y luego hay a quienes... A ver, ¿les molesta mucho la agenda feminista de Marion? Sí. ¿Causa escozor? Sí. Bueno. Pero así como hoy decimos y defendemos, también hemos criticado a Marion, por ejemplo, cuando se equivocó en un partido también de Champions que... Que brincó. Que brincó y agredió a un... No, 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 o sea, le habló feo a un compañero diciendo... Y tú dices, espérate, Marion, ¿por ahí no iba? Estamos aquí tranquilos. Estamos aquí tranquilos. Estamos narrando. Nadie dijo nada. Entonces, así como podemos decir en este momento que está siendo víctima, también hemos dicho cuando se ha equivocado, porque así es para todos. Y el 8 de marzo se va a ONU Mujeres a hablar justamente de estas cosas. O sea, mientras ustedes están ahí a tuitazos ofendiendo como niños de 10 años. Ya, basta. Daniel Reyes, un amarillito. Hola, señora Adela. Buenos días a todos. Maka, Fausto, mi tocayo, Daniel. ¿Podrían de favor reproducir el audio de Lo amo, lo amo? Para mi esposa, Ana Lilia, que la amo. Gracias. Es un tipazo, el D, es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. No me vaya a comer, no me regalé. Lo amo, lo amo. Ahí está. Un azulito de Patricia Cancela. Saludos, Adela, a todo el team. Noticias inteligentes. Muchas gracias. Un verdecito de Fátima Valencia. Gracias por tan buen contenido e información. Un abrazote desde Los Ángeles, California. Y hoy tenemos que llegar a los 5,000 likes porque...